Las obras de cinco jóvenes creativos han tomado el centro de Madrid, esta que veis concretamente es la ganadora de la primera edición de los premios PECS de Publicidad Exterior organizados por Media Planning. Pero tú no estabas esperando el autobús que lo acabas de perder. Yo sí, pero es que me he entretenido viendo esto y digo, hostia, compro el oro, ¿quién puede comprar un loro? Ahí me he quedado aquí mirándolo, he visto Francisco Asensio, digo, este es el mismo que pone aquí. Y porque tú tienes eso, ¿será que eres tú? A lo mejor soy el ganador de la primera edición premios PECS. ¡Qué orgullo, ¿no? Sí. En una marquesina en el centro de Madrid, tu obra. En toda la Gran Vía. En toda la Gran Vía y por más zonas de Madrid. Eso, hay 200, me han dicho, ¿no? 200 marquesinas puestas por ahí, por Madrid. Y de mis compañeros también hay otras 200. Qué oportunidad la que os ha dado MPG con este concurso, ¿no? Es bastante buena, la verdad. Esto es, la de miles de personas que lo van a ver, es una cosa bastante buena. El currículum viene muy bien, muy bien. ¿Y qué has intentado transmitir con esta obra? ¿Cuál es la historia? Yo aquí, como la temática era libre, entonces yo me quería vender para buscar trabajo. Y lo que hice fue poner mi página web aquí abajo, copyconarte.com, para encontrar un trabajo, para que se fijen en mí las agencias. Pero quería poner un gancho. El gancho fue este, el cartel de toda la vida, de compro oro, pero con una pequeña modificación para que la gente se gire la cabeza y lo vea. MPG se apodera durante unos días del centro de Madrid para darle la oportunidad a los jóvenes creativos. Bueno, yo creo que se apodera al medio exterior. Nosotros colaboramos con la ayuda de los exclusivistas y yo creo que entre todo lo que hacemos es darle valor al medio exterior y que toda la sociedad vea que se puede hacer un trabajo plástico en un ámbito urbano y que tenga una utilidad comercial también. ¿Nos habíamos olvidado un poco de este soporte? Bueno, yo creo que hay tantas cosas en publicidad, hay tantas cosas encima de la mesa, que si no le damos un rato de protagonismo, pues se nos olvida. Existe el digital, existe la televisión y sus fusiones, pero también existe el medio exterior y hay que darle un momento de protagonismo para que todos recordemos el valor que tiene. Yo creo que lo conocemos, pero hay que recordarlo. Y además rescatáis a uno de los ganadores y los lleváis a trabajar con vosotros. Hombre, yo creo que qué menos, ya que estamos identificando y premiando jóvenes talentos, pues yo creo que hay que darles una oportunidad. Y nosotros estamos encantados, él también, y yo creo que es natural que lo hagamos. Yo creo que jamás una espera al lado de una marquesina de autobuses te habría sido tan placentera. La verdad que no, la verdad que no, no lo creo. Ver aquí tu trabajo es, ¡guau! Es maravilloso, la verdad. En pleno centro de Madrid y durante unos días, ¿la gente va a ver este ir ahí? ¿Quién hay detrás? Pues, pues yo, 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 Miquel. Pues nada, pues lo que veis, un trabajo así, era para clase en realidad. Y bueno, lo propuse para este proyecto y ha salido, así que encantado. ¿Habías pensado alguna vez que ibas a ver uno de tus primeros éxitos en publicidad exterior? Hombre, pues la verdad que todavía estoy estudiando, o sea que no lo tenía muy en mente. Pero bueno, es el segundo al que me presento, ha sonado la flauta, pues me anima a presentarme a más, la verdad. ¿Qué te parece ver tu obra expuesta? Pues imagínate, ahora que se ha ido la luz ya natural y lo han encendido, pues imagínate, no que pueden ir. ¿Cómo vas a presumir ahora, eh? Ya, ahora mismo tengo aquí la cámara de fotos y ahora en cuanto acabe, me hago un par de ellas para que quede plasmado. Porque no sé si va a estar un par de días o cuánto. Va a estar durante un par de días, seguro que la gente se pregunta quién hay detrás de esta campaña. ¿Tú qué has querido representar? Pues como la idea original del concurso era de no hacer propaganda de ninguna marca en concreto, pues dije, pues vamos a hablar de una causa social o algo digamos que entienda todo el mundo al pasar aquí por la Gran Vía. Y nada, con un juego sencillo de palabras, pues reflejar una realidad. Tienes aquí tu premio, ¿qué te parece tener la obra en pleno centro de Madrid? Pues no termino de creérmelo porque a fin de cuentas era una pieza que me gustaría transmitir. Busqué un público joven y una marca así viva y me salió un diseño artístico y la cabina era la mejor opción para transmitir este mensaje. Desde Telefónica, como comercializadores de este tipo de soportes, pues estamos encantados. Que la gente joven apueste por la creatividad, por el diseño y además muy agradecidos, estamos a Media Planning por la iniciativa que ha tenido de convocar este tipo de premios. Todos los exclusivistas de Publicidad Exterior unidos por una misma causa que es darle una oportunidad a los jóvenes creativos de mostrar sus obras. Y estamos al lado de la ganadora en tu categoría, ¿qué te parece? Pues es estupenda, como ves han utilizado de una forma muy creativa lo que es un espacio tan grande como es una cartelera. Se explica perfectamente el concepto y el mensaje es algo conceptual, muy claro y realmente dando un mensaje definitivo. Ayúdanos a cambiar la vida oficial de África. Es una manera también de recordarles a estos jóvenes creativos que están empezando que no todo es televisión, prensa, internet, radio y que también existe la publicidad exterior y que llega a mucha gente. Efectivamente tenemos que tener en cuenta que el medio exterior es el segundo medio en términos de notoriedad, con lo cual es una forma de que los creativos piensen en que se están olvidando de un medio tan importante como es el exterior.